Hola a todos, soy Timbache de Bienvenidos a un nuevo canal No es nada sobre Fortnite, que lo estoy viendo ahí de fondo Es un vídeo informativo, para que sepáis que mañana a las 4 de la tarde Hora Española, directo de Fallout 76 A las 12 sale el juego Y mañana a las 4 de la tarde jugaré con Robert Si os inscribí en el directo os podéis meter, adiós